50 años de cumplir el sueño de millones de trabajadores de tener su casa propia, su segunda piel. Saludo al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos en esta asamblea, justo cuando cumplimos 50 años de esta gran institución. Estimados asambleístas, estimados consejeros de los sectores, de los trabajadores, de las empresas y del gobierno, Carlos Martínez, director general del Infonavit, Rogerio Castro, secretario general del Infonavit, invitados especiales, señoras y señores. Me dirijo en esta 125 Honorable Asamblea General del Infonavit a nombre de más de un millón de empresas que de alguna manera tributan, están afiliados al Infonavit y que cotizan, aportando el cinco por ciento del salario de más de 21 millones de trabajadores. Estas empresas están agrupadas en organismos como la Concamín, presidida por mi tocayo Pepe Abugaber, por Concanaco, por Héctor Tejada y en Coparmex, que me honro en presidir. En tres días estaremos celebrando los 50 años del Infonavit, la posibilidad de hacer realidad este anhelo de millones de trabajadores de tener esa casa propia. Tenemos que sentirnos orgullosos de los logros que ha tenido el Infonavit en estos primeros 50 años de vida, ya lo decía Mario, más de 12 millones de créditos otorgados a lo largo de estos 50 años y una fórmula tripartita exitosa, un esquema de gobernanza que permite el sector de los trabajadores, el de las empresas y el gobierno participemos en estos órganos de gobierno para llevar con éxito estos primeros 50 años de vida, este principio democrático que ya lleva cinco décadas de vida y que permite fortalecer la institución del Infonavit. A 50 años de su fundación reconocemos la visión y el compromiso de los fundadores. Tengo aquí conmigo un original del acta constitutiva del Infonavit de hace 50 años. Yo pido un aplauso para los fundadores de esta gran institución. Como ya lo comentaba Mario, sí tenemos un desafío que es fortalecer y ampliar la función social del instituto. Ante un entorno económico adverso, tenemos que cuidar los recursos de los trabajadores. El dinero que tiene el Infonavit pertenece a los trabajadores y nuestra responsabilidad es cuidar esos recursos y así poder contribuir al bienestar de las familias. Esta misión del Infonavit es sí el financiamiento sustentable para el beneficio de más trabajadores. Tenemos que ampliar los créditos en donde haya vivienda de calidad, en donde haya un entorno urbano armonioso y condiciones de movilidad. Sí, desde luego, preocupa y es imperativo reducir la cartera vencida, que actualmente llega al 17 por ciento. Esto se compara con la banca comercial, aunque es una orientación diferente con un 5 por ciento de cartera vencida. Hay que recordar que cada crédito en impago significa un trabajador que está en riesgo de no poder concretar su patrimonio. Cada crédito en impago significa que una familia está ante la incertidumbre de su vivienda. Afortunadamente, en el cierre del 2021 se aprobó una política de cobranza social. Esto ha permitido que 75 mil trabajadores se hayan puesto al corriente en sus pagos, y esto hay que celebrarlo, pero no podemos dejar de ver que hay 730 mil trabajadores que tenemos que ayudar para lograr que estén en las condiciones normales de pago. Un enorme reto que tenemos en el instituto, ya lo mencionó Mario, es cómo dar más créditos a los trabajadores con menores ingresos. En ese sentido, apreciamos la participación en los consejos de administración cada mes del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para ayudarnos en esta parte de fortalecer financieramente al instituto. Dentro de las propuestas que como sector empresarial hacemos, desde luego el empresariado ha sido un actor central en el desarrollo nacional. Hemos participado en la formación de instituciones políticas, sociales, económicas y culturales. Y en ese sentido, en esta manera de participar, hemos sido parte de este México actual. Y desde luego estamos trabajando por tener un mejor México. Y en ese sentido, cuenten con que el sector empresarial estará trabajando para tener un México con vivienda digna. En ese sentido, también en el sector empresarial vemos a la empresa como un vehículo del cambio. Una buena parte de los desafíos que tenemos en el país nos toca a las empresas resolverlo y resolverlo dentro de la empresa. Temas como la pobreza educativa. Tenemos que hacernos cargo de ayudar a nuestros trabajadores que puedan completar su educación formal que de alguna manera tuvieron que dejar para incorporarse a la vida laboral. Pero en el mismo sentido, tenemos que tomar la responsabilidad de ayudar a nuestros trabajadores en aspectos como pobreza de salud, pobreza patrimonial. Y tomamos desde el sector empresarial esta responsabilidad, nos toca a las empresas ante estos grandes desafíos que tenemos. Y este compromiso social empresarial que asumimos los empresarios implica respetar los derechos de los trabajadores, respetar sus prestaciones, respetar su antigüedad, el darlos de alta con el 100 por ciento de sus ingresos, pero al mismo tiempo comprometernos a respetar la ley, de tal manera que logremos ese estado de derecho. Y al mismo tiempo, los empresarios de México, señor presidente, le confirmamos que le apostamos a México, apostamos a invertir en México, este es nuestro país y aquí es donde apostamos para salir adelante. Y un breve comentario con respecto a la importancia de los salarios. Hemos promovido desde Coparmex la importancia de subir los salarios mínimos. Ya logramos que estén al nivel de la línea del bienestar individual, que a una persona le alcance un salario mínimo para la canasta alimentaria. El siguiente objetivo es la línea del bienestar familiar. Nos dice el Inegi, en una familia promedio hay cuatro personas, dos trabajan. Tenemos que lograr que con dos salarios mínimos, cuatro personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria. Eso que en Coparmex llamamos el salario digno, la invitación que hemos hecho a las empresas, no nos esperemos a que suba el salario mínimo a esos niveles. Cada empresa, en la medida de sus posibilidades, de una vez al menos pague esos salarios dentro de la empresa. Esto es parte del compromiso social empresarial que hacemos vigente en este día. El 2021 fue un año muy complejo, parte de una pandemia que nos afectó en muchos aspectos, en donde en el 2020 habíamos perdido 1.1 millones de empleos formales en cinco meses. Luego tardamos 17 meses en recuperar los empleos perdidos. Sin embargo, tomamos la responsabilidad, señor presidente, de la generación de más empleos. Los que teníamos que haber generado durante el 2020 y 2021, estamos impulsando las inversiones para que se creen y se generen esos empleos. En ese año tan difícil, la aportación de las empresas fueron 150 mil millones de pesos. Quiere decir que estamos en cumplimiento con esa obligación que tenemos. Para este 2022 tenemos nuevos desafíos. Desde luego, en un entorno internacional de alta inflación, en este caso no tiene que ver con condiciones de nuestro país o con condiciones financieras, sino derivado de la pandemia, se han roto las cadenas de suministro, derivado de la guerra de Rusia en Ucrania. Pero desde luego tenemos que contener en la medida de lo posible esta subida de la inflación, la subida de los precios. Y en ese sentido le decimos, presidente, que estaremos atentos a que en el diálogo que se ha abierto podamos llegar a un acuerdo que nos permita contener un poco, aunque sea dado que son factores internacionales y que no suba más la inflación. Porque esto afecta directamente al poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Estamos convencidos que con el diálogo entre los tres sectores podremos lograr ese acuerdo, esos acuerdos para el bienestar de los trabajadores. No nos asusta pensar diferente, al contrario, el pensar diferente ayuda a enriquecer las propuestas. Y eso es lo que tenemos que hacer, que cada quien exprese libremente su punto de vista y con esto podamos enriquecer las propuestas. Este diálogo que el año pasado, señor presidente, usted permitió que se abriera en la ley en materia de subcontratación y que esto nos permitió que llegáramos a un buen acuerdo, un buen acuerdo porque ganamos las tres partes, los trabajadores, las empresas y el gobierno. Eso debe de ser la manera en que trabajemos los tres sectores a partir del diálogo. Y cierro con una reflexión, que es que anteriormente las empresas, los organismos empresariales, pensábamos que con que hubiera crecimiento económico todo se resolvía. Porque el crecimiento económico trae inversión, inversión genera empleo, un empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. Pero cuando vemos que ha habido crecimiento económico y que la pobreza y desigualdad en lugar de bajar han subido, nos ha hecho reflexionar que requerimos un modelo diferente. Y lo que proponemos es un modelo de desarrollo inclusivo. Esto quiere decir que el desarrollo económico tiene que ir de la mano del desarrollo social y de la mano del desarrollo ecológico sustentable. Pudiéramos decir que el piso sea el desarrollo social, que nadie se quede afuera, y el techo el desarrollo ecológico sustentable, de tal manera que no utilicemos más recursos de los que el planeta puede regenerar. Y con esto, agradeciendo la oportunidad de ser el orador por parte del sector empresarial, nos comprometemos a este trabajo en conjunto, diciendo que nadie es mejor que todos juntos. ¡Suscríbete al canal!